Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Estamos con Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Este juego especial para Nintendo Switch, en celebración a los Juegos Olímpicos que tendrán en Tokio 2020. Le vamos a echar unas partiditas aquí, en modo multijugador a dos. Hay modo historia, también. Le vamos a echar las partidas al modo multijugador aquí, dos players. ¿A que sí, Santiago? Pues échate una maratón si quieres. Empezamos con Tokio 1964. Esos gráficos 2D. La maratón. Ahí. Ahí. Muy bien. Vamos a probar la maratón a ver qué tal. Sinclizamos estos mandos. ¿Cuándo cuento ir con pequeño? Vamos a llevar Sonic. Santiago lleva a Mario y yo llevo a Sonic. Ahí. Te recuerda como tienes que hacerlo, ¿eh? No. Vamos a ver poco. Arranca la maratón. Partida, pantalla, parte de arriba, Santiago. Vamos a bajar yo. Hay que desificar la estamina que veis que hay una barra que cada uno la tenemos. Y luego, pues, hay que coger un agua. Y hidratarse durante la maratón. Fundamental, si no vienen las rampas. Pero vamos. Es que una maratón podía ser así de rápida. Bueno, pues vamos ahí. Santiago está a 64. Este era a 46. No sé cómo resultará esta partida ahora mismo. He conseguido alguna vez hacer 2-10. Vamos a la media maratón. Vamos a la media maratón. Hidratamos. Está difícil, ¿eh? Está difícil ganar esta vez. Tiene otro 30. Vamos a la media maratón. Faltar el detallamiento. ¡Aaah! Ya viene la hora de sufrir. Tiene otro 36 sin detallamiento. Posición décimo. Y... no voy a conseguirlo, ¿eh? No voy a conseguirlo por ese... No voy a coger el detallamiento. Tiene otro día. Los perseguidores entran ya en la segunda. Fundamental, fundamental. Vale, ahora sí. Vamos a ver. ¡Hostia! No sé qué hacemos. Ya estamos en la recta final de estadio, ¿eh? Hay que dar octavo. Octavo no, 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 no. No va a ser, no va a ser, no va a ser. Décimo. Voy a seguir cogiendo el agua. Venga, Mario. Lo que les he hecho. No lo ves tanto al joystick. La verdad es que al joystick le das un poquito. Ya se les guía completamente. Porque siempre llego el último. El último no, el último es 68. Y os queda el 28. Lo has hecho muy bien. Es tu mejor posición. Venga, vamos a coger otro evento. ¿Cuál? El que quieras. ¿Esto qué es? No, eso no... Judo, vamos a poner Judo. ¿Si te gustó el otro día? ¡Ah! No me ha quitado el Sonic. Tenía de coger el... Vaya, apúrate. ¡Hashime! ¡Venga, ataco yo, ataco yo! ¡Guantos, guantos, Sonic! ¡Guantos, por favor! ¡Noooo! ¡Guasari! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Wakari! ¡Retomamos el encuentro! Es que no entiendo muy bien cómo funciona. ¡Guantos! 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 ¡Yo no movía el mando! ¡Pues por eso te he ganado! ¡No movía! ¡Pues por eso te he ganado! ¡Venga, coge uno que te guste a ti! ¡Mira! El surf, ¿no? O sea, que ahí ganas tú. Yo me cojo al Mario. Vale, me lo he cogido, pero tú no tienes tiempo. ¡Oh, ya! Yo soy el Mario, ¿no? ¡Primero! El récord está en 460.000 puntos. ¡Guantos! ¡Guantos! ¡Venga! Vamos a ver cómo se nos da el surf. ¡Guantos! 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 ¡Ah, que ya no! ¡Mitre recupero! ¡Yo también me he retirado, eh! ¡Están derribado también! ¡Hala! ¡Mitre recupero! ¡Mitre recupero! ¡Mitre recupero! Es que esto el otro día no nos salía, chunguillo eh, no hay tiempo, vamos a buscar otra Hola, venga Luigi, venga Luigi, mira si me subo arriba eh, mira, mira, ha comenzado Ahí está la especial Y otra vez ha comenzado Ah, yo tenía... No pasa nada Venga otro Ese te gusta, el skate, boxeo, tiro con arco, tiro con arco, en equipo. ¿Por qué te coges el hermano de Luigi? De Mario. Bueno, la piz tiene 400.000. Sáltate en el entreno y ya sabemos cómo se hace. Rando. ¿Qué turno, a ver qué tal? Ya tienes que estar en el centro, en el verde. Ah, es competir, no, 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 que no es competir. Ahora, el entreno. Cuando te diga yo ya, eh. Ahí. Muy bien. Especial. Y... Ya. Ahora me va a tocar el especial. Oh, 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 oh. Pam, 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 pam. Ahora tocaré el especial. Vamos muy bien. Lo especial. Salta que se. Comprueba. Con rompo A ver como me salgo Bajamos pronto y tenías prisa Especial A ver Esto Uff, que mal Bueno, ya no sirve para ganar Buah, de sobras Hemos ganado Tres rondas, ¿será? Sí, claro Yo no tengo fácil Sobra mucho viento, ¿eh? Buah, no 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 Vale, tranquilo, tenemos ventaja Espérate Si lo has desviado Si lo has desviado Mucho viento Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado, de sobra ¿Qué le falta? Que haya un torneo, que haya un clasificatorio, alguna cosa de estas Hemos ganado Es tal cual pum lo que viene y ya está Pero bueno Dale a otro evento, va Este es relevo, los dos juntos, va ¿Este? Si Luego hacemos la de vallas y los 100 metros ¿Vale? Hacemos los deportes clásicos ¿Has estado juntos? Si, vale Cogemos al Sonic He nacido para esto Y el otro ¿Qué quieres tú? Este Atax Vale Cuenta conmigo Cuenta conmigo Es el Mario y el Iwi ese Venga Mario, adelanta Wario En sus marcas ¿Listos? Carga, ¿eh? Carga con gatillo Eso Venga Venga Anda 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 Yupi Venga Venga, ven, 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 ven Venga, dale, dale, corre ya Corre Luigi Corre Venga Callao, eh Hay que darle al botón Venga, Sori Venga, vamos, vamos, vamos Corre que eres tercero, corre, corre Hala Y tú no corres No lo hemos hecho tan mal Como va Como que no ha corrido Miramos Tercero El que tenga poco tiempo Bueno, pues un bronce, está bien ¿Ves? bronce Venga Venga, coge ahora las otras, las de 100 metros 100 metros 100 metros 100 metros y la de vallas ¿Esta? Sí ¿Puntito? No, esta no se puede hacer punto ¿Piensas cómo es? Cargar y luego darle al turbo Soy el Luigi, ¿no? Soy el Luigi, ¿no? Yo soy el Luigi, sí ¿Descargar? ¿Para qué es la carga? Descargar, sí Venga, 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 venga Correta el turbo Uy, uy, que me pilla, que me pilla No, nada, esto está muy feo, esto está muy feo Esto está muy feo, tío Esto está muy feo ¿Qué hagan eso? Al final está muy feo Yo he estado dando al Destino Minuma Ciel Especial ¿A ti te lo hacía? Bueno, vamos a pasar a otro Este ellos corre Vamos a pasar a otro, al de vallas Sé que no te gusta mucho, pero bueno El de vallas Acuérdate, cuando estés en la baldosita le tienes que dar al D para saltar ¿Vale? Mira, el record personal lo tenemos en 15 Mario, ¿no? No, el... no sé cómo se llama ese personaje Mario, yo Ah, tú sí Carga, ¿eh? No, equivocado No, equivocado Hostia Vaya Venga, Luigi Te estaba haciendo bien Te he quedado segundo o tercero Te estabas haciendo muy bien Es que la calle 8, la calle 8 no se ve Tercero ¿Y yo? Pues sexto os quedaba, me parece ¡Bueno! Bueno, está muy bien Sí Otro bronce para mí Venga, otro Vamos ahora... triple salto ¿Este? Sí A ver cómo se lo ha dado hoy ¿Queda Luigi, tú? ¿Tenemos récord aquí? Sí No puedo salir de la raya Y toma Pasa de la raya Nulo Venga Hay que saltar antes de la línea Es que yo no sé Hostia, conseguí oro No puedo salir de la raya No puedo salir de la raya ¿Verdad? ¿De nuevo? Este de la línea tiene que dar a este de aquí arriba ¿Quién tiene que salir de la raya? Muy bien, está por encima mío, ahora es un intento, eso ya lo tienes, ahora si lo mejoras mejor todavía, me he pasado, me falta ya, estamos iguales, hemos pisado los dos igual, bueno, primero lo has hecho bien y ya has ganado oro, mira, juega otro, el skate, es, oooh, skateba, Luigi para mí, voy a caer el Sonic, yo soy el Luigi ¿no? mhm, ok ¡Olé! ¡Olé! ¡Miaam! Mi pantalla está ahí, mi pantalla está ahí, ya tengo el vídeo, ¡Olé! ¡Olé! Es uno especial ¿Cómo se hace? ¿Cuál? Un gatillo Con, con... ¡Olé! ¡Tatatatá! ¿No lo hace? Si no le da... Si, si le doy... Lo hace... ¡Olé! ¡Tututututú! ¡Yo voy adelantándote! ¡E. ¡Escateboi! Ahora sí ¡Y. en molesto no 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 no! 1 1 1 1 1 1 no me dan punto ¿Qué 5.000 has hecho? Un poco eso. Pues no hay segundos. Pues tú no veo el brillo. Ah, menú principal no de venta. Sí, sí. Bueno, hay que probarlo. Lo que te gusta a ti. Me encanta. Es difícil, pero hay que hacerlo. Mira, record personal, tenemos 7.000. Tenemos que hacerlo mejor. Venga, la clase. Tío, tío. Hola. No. No, 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 no. Yo, cero. Fenomenal. A ver. Que te cae. Tío, tu. Creo que no te tengo. Creo que no me hagas a casa. Perdón. Tío. Tío. Tío, tío. Perdón. ¿No? este es muy difícil, mejor este mandillo chiquito ¿ya esta? bueno fatal fatal de momento no nos muestra pueden quitar el juego hay mesa con equipos lo ha hecho su fútbol y ya esta es que solo un fútbol no, un fútbol no si tenemos que ganar alguna vez no venga que? que dices? osea con las que le lanzas no 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 que estrés? como esta esto? El Mario Lápiz tiene la batería cargada Olé Cuando me salga a mí Te encargas los dos Ganamos Eso es Ganamos Es lo mejor después la final sin haber jugado ningún otro partido Porque el tercero que no ha jugado nada Venga otro El fútbol No Venga Natación No, cosas que no hayamos hecho ya Fútbol Vale Que yo quiera Vamos A ver quién es el más fuerte Podríamos ser juntitos Si hombre Cada uno uno Es como reparte tío Ya Ya Ha ganado Ha ganado Ha ganado Oye que yo tengo las 10 pandelitas Oye Ha ganado No 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 Esgrima Esgrima ¿Eh? Esgrima ¿Por cuál letra comienza? Esgrima ¿Por qué por equipos? Tuché Ponte Cojete uno Vamos Este es el margen ¿no? Uhum Venga niño Juega Dale ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Tiene especial! ¡Ojo, ojo! ¡Está más fuerte esta! ¡Oh! ¡Especial, especial, especial! ¡Tiene especial ella también! ¿Esta? Yo creo Te has sacado de 10 Pues yo he sacado 10 Bueno ¿Cómo te salga a ti? Porque yo tengo 12 ¡Vale! ¡Va con el donkey! ¡Va con el donkey! ¡No te vayas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ven, ven Hostia Me das tú el donkey Toma Tenías el SQ No, no, no lo tenías Bueno, el donkey también ¿Ya? ¿Ya? Vale Es que siempre hacíamos 20 en este juego Siempre vamos a ganar Da natación Natación No me gusta Da natación Que no me gusta Da natación Oh, que no me gusta Hay algunos que no hemos hecho Da natación Que no hemos hecho esto Que si Dale Vamos Ay Buah nooo Soy Mario eh Te voy a dar una paliza Como lo hace Como lo hace Como es eso No te de A ver Sonic Tío Yeeeen Levanta No ve, no ve, no ve, no ve Tres, cuatro, cinco, seis Tres, cuatro, cinco, seis Muy bien Niño, ñaño, 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 ñaño Que no hay cuanto a tan rápido este hombre Oh, ha perdido Que caos, estoy de pie soy el mejor que es o ha ganado bien he ganado al faja con el especial me han dado muy poco venga el ultimo va fútbol uno que no hemos hecho este arriba ese bueno me esquivo porque es hípica puntitos pero que tiene que no puntitos te lo haces el perfecto bravo para mario que me sale mal venga venga recarga no 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 o como tí. Estás contentos ellos. ¿Tú estás contento? Y al último. ¿Carrera fantasía cuál era? ¿Los verdes qué oles, eh? Carrera fantasía. Es esta. Lo que quieras. Nos acabamos con este. Sí, estos tres juegos que han puesto aquí porque les ha salido a ellos. Y vamos a hablar con este vídeo. No se nos da muy bien, eh. A mí siempre el 8. Pero un día el 4. ¿Recarga? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es lo que pasa. ¡Venga, Sonic! ¡Venga, Sonic! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 Bueno, coges poderes, luego tenemos Mario Kart esto. Detrás mío, Kenji. Los amiguitos de Sonic. ¡Qué guau! Podemos que está SEGA detrás de este juego. ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Se va en la que va! ¡Tupe! 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 ¡Vale, Rayo! ¡No! ¡Rayito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tupe! 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 O... ¿O qué he hecho ahí? ¡Láseres! ¡Láseres! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Porque no! ¡Míeaaah! ¡Uuuu! ¡Oh, rayo para todos! ¡Rayito! ¡Uh, lo siento! ¿Por qué dice el Sonic S? Porque ha chocado con el Luigi. ¡Oh, pues tengo lo doblado! ¡Toma! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh, ahora sí! ¡Pero otra se da! ¡Es que... ¡Oh, no! ¡Wow, wow, 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 wow. ¡No! ¡Los parto! ¡Yo el 8! Porque no hay más. ¡Pero hecho el ex! Bueno, pues lo dejamos aquí en este minijuego que han puesto añadido al juego de Sonic y... Mario y Sonic y los Juegos Olímpicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Deseas que dejen un like y suscribiros. Esperaremos en el próximo, ¿qué sí? ¿Sí o no? Sí. Me Кстати ¡Pero tener unaностью de los Juegos Olímpicos! ¡Marco! Gracias por ver el video.